El deporte y la cultura es parte de una política de Estado que tiene que ver con la creación de identidad, responsabilidad para entrenar. Hacemos cultura del esfuerzo, hacemos cultura de la disciplina, así que creo que es muy bueno. Básicamente la idea es atender a los chicos de los barrios y a los chicos de la escuela secundaria. Gracias por ver el video.